Para todos los que estáis pensando en esos nuevos propósitos del nuevo año, empezar deportes distintos. Hoy hemos venido a un sitio muy interesante, un sitio de referencia en las artes marciales aquí en León, León Fight Club. Vamos a conocerles. Pues estamos en la zona de gimnasio de León Fight Club. Marcelo, muchas gracias por invitarnos aquí a tu lugar de trabajo. Y háblanos un poquito de lo que hacéis aquí en León Fight Club. León Fight Club es una escuela de formación y perfeccionamiento del deporte. Nosotros tenemos varias actividades dirigidas, clases colectivas y privadas, adaptando el aprendizaje del alumno a todo nivel, a todos los niveles. Iniciantes, intermedios, avanzados, competidores. ¿Y edades también? Sí, de varias edades. Hay niños, adultos, tercera edad, ¿vale? Hay clases dirigidas para algunos grupos también, para mujeres, defensa personal para mujeres. Hay boxeo, hay capoeira, hay brasileño jiu-jitsu, grappling, MMA, muay thai, kickboxing, ¿no? Muy enfocado a las artes marciales, ¿no? Sí, es una escuela de formación de artes marciales. Y también tenemos la parte de preparación física, que trabajamos con pesos libres para nuestros clientes tener una mejor performance y una mejor calidad de vida, sobre todo. Eso es importante. El deporte no solo es deporte, sino que ofrecemos también calidad. Sí, eso es la intención de la escuela, ¿no? Fomentar calidad de vida a través de las artes marciales, con disciplina, con constancia de entrenamiento. Que la gente va aprendiendo a entrenar y, bueno, que lleve para su día a día, ¿no? Esta zona en la que estamos ahora, que movemos, también das clases particulares, personales, a personas, por ejemplo, este caso que tiene, puede ser más en forma, ¿no? Sí, eso es. En todos los tipos. La gente en forma, gente por salud, por oposición también. En fin, hay varios objetivos de cada cliente. Entonces, es un trato personal cercano. Y muy profesional. Tenemos también nutricionista, psicólogo, que puede aportar a los clientes esa facilidad de la performance y de un rendimiento más rápido, digamos, y eficiente. Complementamos los servicios de deporte, de vida sana, también con un poco de nutrición aparte, ¿verdad? Sí, bueno, es un servicio aparte que el cliente puede contratar aquí. Sí, sí, eso es. Muy interesante. Y también me decías algo de que formabas de cara a competiciones también, ¿verdad? Sí, tenemos atletas también. Bueno, va llegando a un nivel que el alumno, el cliente, pasa a ser alumno, de alumno ser discípulo y luego competidor, atleta. Y entonces, sacamos gente a competir y también organizamos eventos deportivos. Qué interesante. Campeonatos y torneos a nivel de Castilla y León y Nacional, ¿no? ¿Qué tal se está introduciendo el mundo de las artes marciales en León? ¿Qué se está poniendo más de moda cada vez echamos para ante la gente? Sí, mira, las artes marciales y los métodos de combate forman parte de la sociedad, ¿no? Desde que mudo el mundo. Entonces, digamos que ahora la gente está abriendo la cabeza con los beneficios de las artes marciales y los métodos de combate. Y hay mucha gente practicando todas las disciplinas marciales, ¿no? Y cada uno va adaptando lo que más le gusta y sacando los beneficios para su día a día, para su vida. Entonces, hay un boom de las artes marciales en todo el mundo, ¿no? No solo aquí en León, pero en varios países y los beneficios están comprobados ya científicamente y con placer, es una actividad placentera. Tú, además, aprendes una defensa personal. No es como, por ejemplo, una actividad dirigida, vamos a dar ejemplo, como un spinning, ¿no? Que necesitas un monitor, tú tienes la bicicleta aquí y siempre pedalar, pedalar, pedalar y, bueno, la finalidad es más que nada un gasto calórico. Claro. Pero además, las artes marciales, además de este gasto calórico, existe lo que es aprendizaje de la defensa personal, de los valores del deporte. Entonces, imagina, salud, ¿no? Educación marcial, ¿no? De lo que estamos hablando. Calidades, todas las calidades físicas desarrolladas, ¿no? Es una actividad que se puede practicar entre amigos, es individual, pero también entre amigos, con un maestro, ¿no? Porque, queriendo o no, muchas personas a veces tienen educación en casa. Pero ni todas saben, por ejemplo, que cepillar los dientes después de comer es sano, importante, y las artes marciales te enseñan eso. Esa disciplina, esta educación, esa educación de salud, de higiene. Sí, entonces, quizá en tu casa tú aprendió, pero en otras no. Entonces, él educa el ser humano también, ¿no? Es algo más que un deporte, nos implica más valores. Eso es, eso es. Nos implica mucho más. Pues es muy interesante, porque también me comentabas lo de defensa personal. ¿Tenéis una clase específica de defensa personal? Sí, estamos abriendo ahora una clase, porque hay mucha demanda de mujeres, así que quieren estar entre ellas, ¿no? A veces no quieren estar con los hombres o sienten un poco más de vergüenza. Entonces, tenemos una hora, ahora abrimos, de defensa personal femenina. Qué interesante, sí. Que no deja de ser, muchas veces, las mismas clases que las otras actividades, pero bueno, es un otro enfoque, ¿no? Otra manera de diálogo con ellas. Bien, pues también tenemos un servicio más. ¿Cómo podemos venir a informarnos para saber todas las actividades que tenéis y todos los horarios, sobre todo? Sí, estamos en la calle Juan de Badajoz, tenemos la página web www.leonfightclub.com. Podéis mandar también por teléfono, que es 646-651404 por WhatsApp. Instagram, arroba leonfightclub.com. Leonfightclub. Vale, leonfightclub. Y Facebook también. Pues ahí además también colgáis todo el tipo de eventos, todo lo que organizáis. Sí, eso es, el ambiente de las clases, la gente, los eventos, como has dicho. Pues mira, ya tenemos un lugar más de referencia, además aquí en León de Artes Marciales, para todos los que oye, de cara al nuevo año estas cosas se ponen muy de moda. La gente quiere deportes nuevos, quiere nuevo aprendizaje y además lo que dice, el que no es solo aprendizaje, es un deporte. Es muchos más valores que vienen complementarios. Muchas gracias, Marcelo, por hablarnos un poquito de este nuevo mundo. Gracias. Pues como hablábamos con Marcelo de la importancia de la nutrición, hemos cogido a Priscila también, nutricionista de aquí del centro, para que nos hables precisamente de eso, de la importancia de complementar el deporte con la nutrición. Sí, la verdad es fundamental, ¿no? El deporte siempre va junto con la nutrición, o sea, el rendimiento de un deportista depende mucho de su alimentación, no solo de la periodización, del entrenamiento. Pero para rendir es necesario que él coma adecuadamente de acuerdo con el gasto energético que tiene. Personas que quieren perder peso, personas que quieren mejorar intestino, las digestiones, la absorción, que quieren tener más calidad de vida, que quieren aprender a comer de manera que cambien el estilo de vida. Cada persona tiene necesidades, unas más, otras menos, de determinados tipos de nutrientes. Entonces hay que valorar, hay que valorar el histórico clínico y hay que hacer también una valoración de la composición corporal, que es lo que tenemos aquí, una báscula. ¿Me la enseñas? Vamos a verla, la paso por delante y vamos a ver esta báscula de composición corporal de la que me hablabas. Es una técnica, es una báscula que mide la grasa corporal, cuánto la persona tiene de músculo, de grasa. Entonces a partir de aquí vamos valorando en cada sesión si la persona de verdad está perdiendo la grasa o si está perdiendo la masa muscular, lo que no es lo adecuado. Ya conocemos otra parte de este centro, muy complementaria con lo que hablábamos con Marcelo de las artes manciales y del deporte, y la importancia de cuidarnos, de valorar nuestro cuerpo, nuestra nutrición, como tú bien dices, y bueno, un lugar de referencia tanto en artes manciales como en nutrición. Pues ya estamos dentro de Central Park. Fernando, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu restaurante. Gracias a vosotros. Y hablamos un poco de la filosofía que tenéis aquí en Central Park. Bueno, a ver, Central Park ya lleva un año y medio abiertos, un poco más de año y medio, en mayo haremos dos años. La filosofía, nuestro lema es que comer sano no es una opción, sino una obligación. Entonces, nosotros abrimos de lunes a viernes, en horario de solo por la mañana, sobre todo para el trabajador, para la gente que está por el centro, hacerse lo más fácil, que puedan comer, que sea asequible para el bolsillo, pero que puedan comer saludable, que sea healthy. Entonces, comer y desayunar. Entonces, esta idea se creó básicamente para eso, también comer rápido. Sí que es cierto que son mesas altas, mesas bajas, a veces un poco incómodo, pero el objetivo es eso, que comas rápido, que haya mucha rotación y que la gente lleve una dieta equilibrada. Porque mucha de esta gente, digamos, que es gente que se mueve mucho por el centro, que tiene que comer rápido, desayunar rápido, ir a trabajar, y muchas veces ese ajetreo no nos deja comer saludable, y esta es una buena opción. Exacto, bueno, a continuación veremos la otra opción que vamos a dar, pero bueno, esta es esa que nos permitirá seguir trabajando, seguir día a día manteniendo una dieta equilibrada. Ponernos un poco del menú, ¿qué encontramos aquí? ¿De los bols, de los waffles se llama? Grabs. Grabs, de los poques, bueno, tenemos mucha variedad, tenemos ensaladas, grabs, poques, tenemos ahora ya tres poques hawaianos, que es la ensalada hawaiana típica de allí, que está con arroz de sushi, con atún, con salmón, con tofu para los veganos. Después hemos añadido crepes, que además son bastante sanos, no llevan harina, entonces creo que la opción es muy amplia, muy amplia, hay bastantes cosas. Después tenemos platos del día, a veces podemos hacer lentejas, otra vez hacemos cremas, un botaje de garbanzos, pero que añadamos verduras, la hortaliza, que puede ayudar a eso, a lo que venimos diciendo de una dieta equilibrada. Y me comentabas antes que con una ensalada y un plato prácticamente comemos. Sí, tú, lo tenemos montado para que puedas pedir un plato normal, una ensalada, un wrap, y después puedas acompañarlo del plato del día, más por dos euros a mayores, o sea, y el plato es abundante y no necesitas ese menú de toda la vida que sale rodando y rodando, sino que te vas a trabajar bien. Claro, sin esa pesadilla, digamos, que vas ligero. Y los desayunos también me parecen muy interesantes, esa opción diferente, esos bowls para desayunar. Para desayunar no solo hay tostadas, también tenemos los bowls, los bowls con yogur, con leche de avena, con leche de almendra, que puedes acompañar de un chocolate 100% natural del Santo Cilde, que es de León. Encima de León. Encima de León, que acompañamos con fruta, con avena, con chía, con granola, que la hacemos nosotros casera, con mil oportunidades, mil opciones para variar día tras día. Que se pueden personalizar, además. Sí, sí, se puede personalizar, lo puedes hacer a tu gusto. Y bueno, a mayores que hay una de las novedades en los huevos benedictini, hacemos la salsa benedictini, no es de dieta, no es saludable, pero nosotros la hacemos saludable, quitando la mantequilla y añadiendo zumo de limón. Bueno, es una... Mira, muy interesante, para probarla la apuntamos. Ya veis toda la garta que tienen, todas estas ofertas que tenéis, que además todas muy saludables y muy, pues lo que comentábamos, para comer rápido, para un momento con los amigos, desayuno además también muy interesante. Pues ahora sí te parece, vamos a cruzar justo enfrente para que nos hables un poco también del Tribeca. Eso, muy bien, me parece perfecto. Pues como podéis ahí leer detrás de nosotros, ya estamos en el Tribeca, hemos cruzado la calle solo, tampoco nos hemos ido muy lejos. Sí, nada, nos hemos ido cinco metros enfrente, o sea que bien. Pues háblanos un poco de la oferta que tenéis aquí en el Tribeca. Bueno, Tribeca ya es una referencia bastante conocida en León, hemos de agradecer a todo el mundo que sea así, y en el Tribeca ofrecemos todo lo contrario, pero a la vez también saludable, todo lo contrario al Central Park, en el cual estábamos hablando de comida sana, de productos frescos del día, más ensaladas, más grasas, más poques. Entonces, aquí vamos, nuestra principal oferta es la hamburguesa, pero sigue siendo saludable, porque nosotros no lo hacemos a la plancha, sino lo hacemos en el horno, en un horno rational de convención a vapor, solo con un poquitín de aceite. Entonces, también intentamos mantener esa calidad del producto y tratar bien al producto. Después tenemos muchas más raciones, como los nachos, la tempura, las patatas, el revuelto cremoso de hongos, después tenemos un costillar ahumado, que está espectacular, tenemos las ensaladas, entonces la oferta aquí ya es como un poco más americana, pero dándole un toque más gourmet. Tenemos además zona de interior y zona de exterior, que la terraza del Tribeca también es conocida ya. Sí, la terraza da gusto, o sea, ya en invierno, en verano, a todas horas hay gente y, oye, se está recalefactada, se está a gusto, tienen sus mantas y, como digo yo, está muy chula para la foto de Instagram. No, no, está chula para todo, porque ya no es la terraza de verano, no, no, aquí se puede venir en verano, en invierno y cuando te apetezca. Exacto, sí, sí, a todas horas, porque además abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, desayunos, vino, meriendas, que lo vamos a introducir ahora en breves también, o sea, que va a estar chulo. Pues muchísimas gracias, Fernando, por enseñarnos toda la oferta que tenemos aquí cerquita para los que tengan unos gustos y para otros, porque aquí tenemos para todos. Y además, en dos locales, ambos dos muy acogedores, ¿eh? Sí, sí, y el equipo que tenemos detrás, que trabaja aquí, tanto en el Central como aquí en el Tribeca, siempre con una sonrisa por delante, tratando bien al cliente y eso hay que premiarlo también. Eso es verdad, siempre hay que prender la buena atención que nunca falte. Muchísimas gracias, Fernando. Pues quiero hablaros de la dieta cetogénica, un plan de alimentación bajo en carbohidratos que nos ayuda a perder peso de manera eficaz. Una dieta, además de la que os pueden asesorar muy bien, en Parafarmacia Barrio. Me han dejado por aquí unas chuletas, más o menos, de lo que tienen por allí el suplemento alimenticio Keto Plus. Apuntadlo, porque tienen un 2x1 en oferta. Y voy a leer un momentito todas las ventajas que tiene este suplemento. Pérdida de peso, quema de grasa, aumenta la eliminación de grasa, pero preservando siempre la masa muscular, muy importante a la hora de perder peso. Y sobre todo, contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y niveles normales de glucosa en sangre. Ya os lo digo, todo esto en Parafarmacia Barrio. Pero también en la Parafarmacia Barrio tienen ahora mismo un sorteo de cara a San Valentín, un sorteo de una cena para dos personas, que además tengo por aquí también, por cada compra os dan un ticket para participar en el sorteo, o sea que podéis comprar cualquiera de sus productos y entrar en este sorteo. ¿Qué será? Atentos, el día 13 por la tarde, para que el día 14 podréis disfrutar de esa cena. Bueno, pues hoy hemos vuelto otra vez a la pizzería La Mamma, La Mamma que está en la calle. Alfonso de la Cerda número 3. Bueno, pues Alfonso de la Cerda número 3 es llegando por la avenida de Nocedo, a mano derecha, como si nos fuéramos a ir hacia La Palomera, que haríamos todo un recorrido por ahí, pues no tiene ninguna pérdida. Y si no, pues el Google que nos lleva de la mano a todos los sitios, ¿no? Bueno, pues estamos con Mario, estamos con Oscar. El otro día Mario nos ha atendido, nos ha enseñado esto y nos ha metido en ganas que hay que venir aquí a conocer esto. Lleváis, nos contaba el otro día Mario, casi dos meses, dos meses y medio aquí, ¿no? Sí, cerca de los tres meses ya vamos a hacer. Y la verdad que muy bien la acogida en el barrio. Ese es un concepto súper especial, ¿no? Es un sitio recogido con una decoración magnífica para mi gusto y con una comida muy, muy auténtica, ¿no? Sí, lo que intentamos es poner el cariño que todas las madres ponían a hacer la comida. De hecho, de ahí sale el nombre, La Mamma. La Mamma. Porque como la comida de La Mamma no hay ninguna. La Mamma con esas dos M's, La Mamma italiana y con unos productos que nos ha estado preparando Oscar, que esto es una pasada. Una pizza súper fina, pero con una elaboración esmerada, un provolone, una ensalada, pero esto es un poco la cabeza de la punta del iceberg. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que no nos podemos perder, Mario, si venimos a La Mamma? Pues sobre todo las pizzas, entre ellas la Mamma blandina y la pizza Stromboli, sobre todo eso. ¿Qué es lo que tiene una y otra? Pues la Mamma blandina lleva aceite de albahaca, mozzarella, lleva búfala fresca y tomates cherries y luego tenemos la Stromboli, que tiene lo mismo, mozzarella, luego pollo y setas. ¡Ah, qué bueno! Y setas, queso gorgonzola, está muy, muy rica. Bueno, hemos visto cómo evoluciona esa masa, esa masa que primero la amasan con mucho cariño, la domina en el aire, Oscar, y luego se convierte en eso, ¿no? Es la experiencia del tiempo, la verdad, muchas horas de aburrimiento y de práctica. Muchas veces se ha caído. Bueno, se ha caído, pero en esta ocasión ha caído encima del plato perfecta. Perfecta. Hemos visto que se meten con unos ingredientes y que luego al final se remata con orégano. Sí, siempre, nosotros siempre, es todo que el cliente nos pida lo contrario, rematamos las pizzas con orégano y después dependiendo cada pizza tenemos diferentes aceites esenciales que hacemos nosotros mismos. Todo lo hacemos nosotros, desde las vinagretas de las ensaladas a cualquier tipo de aceite o las salsas que utilizamos. ¡Qué bueno! Y luego siempre, siempre acompañado con algún vino que vosotros recomendáis, ¿no? Sí, nosotros aquí intentamos trabajar dos tipos de vinos. Por un lado, vinos italianos y por otro, vinos de la Tierra de León. Para eso estamos aquí. En este caso, encima de la mesa, tenemos un Albarcoque, que es el nuevo semidulce de Par de Valles y un Sangre de Judas, que es un vino frisante. Sería como un lambrusco superior. Es un lambrusco tinto con mucho cuerpo. Está muy, muy, muy bueno ese vino. Mario, nos tienes que hablar que tú estás muy en contacto con el público. ¿Qué postres tiene que acompañar todo esto? Tenemos tres postres. Tenemos el tiramisú de Nutella, el tiramisú de limonchelo y el tiramisú clásico. A mí el que más me gusta es el de Nutella. El chocolate me encanta. Como son todo, ¿no? Sí, eso sí, sí. A mí es el que más me gusta y es el que más recomiendo. Y volvemos a repetir lo que decía Óscar. Todo elaborado aquí. Todo hecho aquí, sí. Todo lo hacemos nosotros. Siempre intentamos que la gente nos diga qué es lo que en los tiramisús, por ejemplo, cuál le ha gustado más. Tenemos uno que es el pijama, que lleva un trozo de cada. Entonces vamos sacando de ahí. Ahora mismo en el ranking tenemos el de Nutella de primero, el de limonchelo de segundo y el clásico de tercero. Y con las piezas vamos haciendo lo mismo. De hecho, cuando hagamos un año haremos un cambio de carta, que es nuestra intención todos los años ir cambiando para que no sea aburrido ni monótono venir a la mamba. Una cosa que también tenemos en cuenta, lo hemos comentado a micrófono cerrado, es que la persona con un poco de tema vegetariano o tema vegano también tiene aquí su sitio, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, cualquier producto lo podemos tomar sin nada de carne, simplemente con vegetales, con... Sí, hay pizzas que son vegetales y lasañas a la lección. Siempre se puede pedir y casi todo se puede dar. Bueno, pues poco más nos queda. Agradeceros que nos hayáis abierto las puertas, que hayamos podido venir aquí y este olor que estamos disfrutando lo tienen ustedes que venir aquí a comprobar y a degustar. Es un sitio magnífico. No vengan los miércoles, que los miércoles lo utilizan ellos para descansar. Sí, hay que coger fuerza una vez a la semana para poder enfrentarse otra vez a otra semana. Por supuesto. Pues aquí les esperamos. Os traigo otra recomendación de cara a la noche de San Valentín. Una cena para dos personas en el restaurante Bodega Regia. Un restaurante que nos han dejado por aquí un poquito ese menú que tienen preparado para ese día y desde aquí ya veo las croquetas de Ana. Tenéis que probarlas porque están buenísimas. Además, en Bodega Regia, ya sabéis, todo cocina casera. Casera. Un menú disponible además para el día 14 y el 15 de febrero. Por si alguno el 14 no puede, que sepáis que también se puede ir el día 15. Eso sí, previa reserva. Tres días antes y bajo disponibilidad. Os dejo el teléfono a apuntar 987 213 173 o también se puede reservar a través del correo posada arroba regia león punto com. De verdad, cocina 100% casera y además tienen un hotel al lado que bueno, siempre se puede complementar una cosa con la otra.